Siempre fui profesor, profesor universitario. Esta idea nació de allí, de la necesidad de tener unos equipos para poder enseñarle fácilmente y de manera amena y divertida a los chicos de los colegios cómo programar, cómo interactuar con la tecnología, cómo crear, pero también cómo divertirse. Bueno, básicamente desarrollamos un programa que se llama Robótica para Educar. El primero de ellos es este robot. Él viene totalmente desarmado. Es un kit para robótica móvil. Los niños lo primero que hacen es armar la parte mecánica, la piñonería, las ruedas, los motores, el chasis. Esto es muy importante porque los chicos aprenden a reparar sus robots, a analizar por qué el robot no está a punto, funcionando bien. Y obviamente empiezan a reconocer que el equivocarse también es parte importante del proceso de aprendizaje y de optimización. El brazo, Sansón se llama, donde podemos programarlo para que realicen diversas tareas. Bueno, este es otro robot. Este se llama Robi. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un programa para que Robi gire sobre su propio eje. Basta simplemente con conectar a Robi. Yo pienso que es importante que los chicos se acostumbren a hacer por sí solos las cositas, que de pronto no les demos todo molidito, sino que les enseñemos que ellos pueden. Y de hecho pueden. Yo he comprobado a colegios donde voy que cuando al estudiante lo dejamos solito, le damos las herramientas y se interesa, puede generar cosas impresionantes.